Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estoy de vuelta con la BMW K100. Cuando digo de vuelta es de vuelta a los vídeos y de vuelta literal también con la moto. BMW K100 de cliente, proyecto bajo encargo y este sería el resultado. Ya los conocéis, un bloque de cuatro cilindros, 4 a 1, cambia la cola de escape. Parece artesanal, pero esta es una cola de escape que se vende así, ya hecha y precisa de este adaptador. Que desemboca de los cuatro colectores a la cola de escape en cuestión. Por cierto, esta cola de escape la recomendamos bastante, pues ofrece un sonido bastante bueno y además tiene un DB Killer integrado. Es decir, no es la típica cola de escape que suena estruendo, que no se puede regular, sino que esta es bastante comedida. Y por estética y por sonido que nos parece muy muy apropiada. Luego ya se le puede dar la horizontalidad vertical que se quiera. En nuestro caso, lo que buscamos es que la parte final quede lo más recta posible y de esta manera igualmente se ve la llanta al completo. La rueda, que luzca bonita, está totalmente restaurada, son las llantas originales del modelo. Lo que es parte ciclo se ha respetado, es decir, no tiene horquillas invertidas, sino que son las suyas. Las llantas son las suyas. Y el amortiguador trasero, en cambio, sí que está cambiado por uno de la marca YSS. Calidad-precio muy muy bueno, siempre los recomendamos. Modelo que incorpora ABS. Trabajo de subchasis, ya los conocéis. El habitual cierre en U, más tapizado a medida. Bueno, digo tapizado, pero es asiento al completo. Base metálica acorde al chasis, espuma y tapizado al gusto. En este caso es un color grisáceo con igualmente el hilo gris. Y fijaos, esta es la terminación que nos gusta. Que solape al depósito, es decir, que no quede hueco o el mínimo posible. Esto es una buena terminación para un proyecto. Moto sellada, café, racer, spirit. No me acuerdo en qué número estamos. Pero estas BMWK las conocemos muy muy bien. De hecho, estamos trabajando sobre otras tres a día de hoy. K1100, K1100 y K100. 75 también las hay, pero bueno, generalmente la gente cuando quiere una BMWK las suele comprar en cilindrada alta. Ya que de ambas maneras, o de todas maneras, porque están a 75, 100, 1100 y luego está la K1. Todas se exceden de potencia de la 2, siendo modelos limitables. Ojo, no todas. K75 se limitan, K100 se limitan algunas, pero las 1100 y K1, si no recuerdo mal, esas no son limitables. De todos modos, podréis confirmar esto en la página web Atimpex. Por fin ha salido un poquito de sol y por eso que estoy probando la moto. Porque la verdad que probar las motos con lluvia es muy desagradable y además, como podéis ver y suponer, se ensucian. Lo que voy a hacer ahora es, está haciendo una prueba dinámica. He ido al surtidor, 22 euros de lleno que le he echado. Así que bueno, ahora toca pruebas dinámicas antes de enviarlas. Siempre hay que confirmar. Las reformas están bien hechas y esto se confirma. Rodando la moto, arranca para, todas las marchas, conducción en ciudad. Y siempre es aconsejable, pues bueno, hacer 50, 100, 200 kilómetros. Hay gente que dice que más incluso, pero bueno. Tampoco queremos estrenar las motos a los propietarios. Conocemos bien estas motos, estos modelos, como los hemos hecho. Además, esta tiene una puesta a punto bastante fuerte. Estuvo parada a tiempo y nos hemos centrado en revisión total. Así que con líquidos nuevos, batería nuevos, bomba de gasolina nueva, limpieza de inyectores, etc. Explicando acerca de los componentes, pues bueno, ya lo veis. Velocímetro Daytona. Mandos simplificados. Ojo que esto es un punto muy, muy, muy potente. En vez de todas las piñas originales, que son un mazacote bien gordo. Pues bueno, se ha reducido a, mandos simplificados, botón, intermitente, intermitente, ABS, luces y bocina. Pensaréis, pero estos testigos son nuevos, ¿verdad? Me refiero, antes solo había botones. Sí, si os fijáis son pegatina. Es decir, nos han obligado, cada vez la normativa está un poquito más exigente, por decirlo así, en vez de puñetera, que también sería otra palabra. Y piden que se indiquen los testigos, pues de esta manera, cada uno con su función. Así lo hemos podido homologar y sin problema. Una moto biplaza. El asiento del pasajero estaría a una elevación superior, pero ojo que igualmente el chasis así lo predefinía. Reposapiés delantero, trasero, original, soporte también es original. Bloque tapa restaurada, filtro de aire tapado. Le vamos a añadir una rejilla para que no quede este hueco. Lo que comentaba de las llantas están restauradas. Esto blanquito es la típica cera que se da para que se cambie el neumático de manera más cómoda. Aquí tenemos la referencia del amortiguador. Hay referencia tanto del amortiguador como del muelle y todo se apunta en ficha técnica. En este lado también aprovecho a grabar el soporte de matrícula lateral. Ya veis que está muy, muy bien anclado. Matrícula. Ibiza, que no. Islas Baleares. Es un error habitual. Y bueno, seguimos. Intermitentes, enanos. Los hay de triple función. Pero en este caso el cliente tenía claro que quería una tira LED. Ya veis que funcionalidad y diseño están reñidos. Y aquí, aunque no ha llovido, pues bueno, tenemos alguna zona con agüita. Y eso, que salpica. Entonces, seguramente ahora en la cazadora tendré un poco de... Una medalla. Pasamos al tren delantero de nuevo y grabamos desde adelante. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Un faro de LED con una rejilla instalada. La rejilla no es artesanal, sino que está comprada. También podríamos realizarlas ad hoc, es decir, a medida. Este faro, si no recuerdo mal, era de 5 ¾... No, son 6 ½ pulgadas. Y, desde luego, viste la moto bastante bien. Es decir, cabe entre las dos horquillas y queda muy, muy estético. Antes nos gustaban más los faritos pequeños, que quedasen muy integrados, minimalista y tal. Pero, personalmente, tengo que decir que cada vez nos gustan más los faros con presencia. A ver, ¿una moto qué es? Diciéndolo rápidamente. Ruedas motor, asiento, depósito. Son dos partes claves. Pero el faro también es lo suyo. Luego el escape, también, claro. Bueno, lo que sí nos gusta que queda ahí simulado, o más reducido, son los guardabarros. El asiento original ya sabéis que es para tres personas. Digo para tres, pero es para dos. Lo que pasa es que es muy largo, en nuestra opinión. Porta matrículas, plasticoso, voluminoso, intermitentes, gigantes. Todo esto sí que se va reduciendo. Otra cosa que suele hacer la gente es, aprovechando esta hendidura, este hueco, hay unas tapas que se venden ya hechas por artesanos, fibras FID, Fiber Bike, hay más, ahora no me salen. Venden tapitas de fibra para anclarlo de esta manera. Entonces, se consigue una prolongación, tiene sus pros y sus contras. Es decir, así a lo lejos no vais a echar en falta ninguna tapita. Bueno, igual algunos sí. Pero lo que se aporta, al final, conseguimos una recta perfecta. Pero todo lo que se aporta es más volumen a la moto. Entonces, es un poco pros y contras. Hombre, si se ponen esas tapas en fibra, lo suyo sería pintarla en negro, que pase desapercibido. O en la propia pintura de la carrocería. Bueno, en este caso ya veis que es un color mate, bastante sensible. Es decir, un color brillo siempre se podrá pulir, siempre tendrá un mejor cuidado. El mate es más delicado. Entonces, guardabarros y depósito en la misma referencia de pintura. Que, por cierto, es la referencia de pintura de un avión de caza. No me acuerdo del año, ya que no estoy muy puesto en tema aviación. Pero que sepáis, a modo anécdota, lo que contaba. Vamos por aquí y vamos a ver unos retrovisores de la marca High Sider. Los logos son nuevos también. Cuando se retiran los logos BMW, el depósito viene, pues imaginaos, en color rojo, con un logo. Al retirarlos, es muy habitual estos cedan. Entonces, cuando se repinta, los logos retirados es muy, muy probable que no sirvan. Porque se han quedado cedidos y es conveniente comprar unos nuevos. De diámetro, si no recuerdo mal, 68 de 70 milímetros que se anuncian. Luego ya, logo que hace Racer Spirit, nuestro sello, a modo de pelatira. Y estas serían las famosas tapas laterales que hacemos artesanales para las motos en cuestión. Lo de las franjas centrales no es más que por hacer cierto diseño, que no quede una tapa mazacote literal. Y también otra alternativa a esto serían dos un poquito más gruesas o cortar también igualmente esta chapa por el centro. Darle un acabado curvo al igual que los bordes y llenarla o llenarla, mejor dicho, poner por detrás una rejilla en color negro. De este modo quedaría más elaborado, más discreto. Son combinaciones posibles. Por supuesto también se pueden poner las iniciales de cada persona. Pero bueno, esto sería ya rizar el rizo. Al final, la sencillez es la mayor elegancia, es lo que pensamos. Al igual que en el tapizado se puede hacer a rombos, de cuadrados, de círculos, infinidad de opciones. La que el tapicero os dé, sin volverle loco, pero bueno, ya veis aquí, con los ribetes, el despunte. Porque nosotros hacemos la moto al completo, lo que es soldadura, electricidad, etc. Pero los acabados profesionales de tapizado hay que tener muy muy buena mano. Si alguno ha probado por cuenta propia verá que es muy complicado. Mejor externalizar. Para la pintura, si no tenéis un habitáculo especial para pintura, es decir, una cabina, pues lo mismo, ni probéis. Porque bueno, aquí un perfecto acabado se consigue con cabina. Como veis, no hay ni rastro ni una mota de polvo. Si lo hacéis de forma más casera, improvisada o por vuestros medios, sin ser profesionales, pues obviamente el resultado no va a ser este. La verdad que la moto está muy 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 bonita. Corre de maravilla, madre mía. Y no me voy a extender mucho más, pero tengo las llaves, a ver que las busque. Aquí. Este es el llavero original. ¿Qué os comentaba de la pintura? A ver si enfoca. A este propietario le gustan las aviaciones, los aviones, avionetas. Así que bueno, por eso que se decantó, lo tenía claro desde un inicio, por este código de pintura. La llave, vamos a mirar. Hay un truquito que es, ¿veis esto cómo pone para abajo? La flechita para abajo. Pues bueno, esto sería, con una mano me apaño, peor. Vamos allá. Aquí, introducimos. Cambio la diestra. Esto también está reubicado, como suponéis. No es la ubicación original, pero hemos rellenado el hueco. Fijado de esta manera, en soporte de L. Aprovechando para tirador de aire, se ve cómo acciona, ¿verdad? A ver si lo pillo mejor. Ahí está, ¿lo veis? He venido con la moto, está caliente y no hace falta dicho accionamiento. Contacto dado. Se carga el velocímetro. Y que pone aquí start, pues a start. Arrancaba el toque. Ahora el sol brilla más que antes, así que seguiré con la prueba dinámica. Aunque se ve, se escucha, se siente que la moto va muy bien, pero bueno. No vaya a ser que se afloje la tornillería, ¿verdad? Ahora estamos todos, yo creo que un poquito acatarrados después del verano, que han entrado los fríos. Y aquí en San Sebastián hemos tenido una semana entera de lluvia, madre mía. Bueno, pues esto es lo que hay. Ya veis que no es ningún estruendo, es sonido bonito. Bajaré para el taller de nuevo, que van a dar las dos. Y por la tarde volvemos al Tajo a seguir avanzando con los proyectos. También tengo fotos pendientes del modelo de la moto en cuestión y que iré publicando en las redes sociales. Así que muchas gracias a todos vosotros y nos despedimos. Chao, chao.